Luego de una lucha intensa contra el cáncer de mamá que sufrió hace cuatro años, la actriz y modelo Lorena Meritano reveló que se detectó un tumor. La actriz señaló que a veces hay etapas que son imposibles de imaginar, llenas de retos duros y difíciles pero detrás de cada prueba existe la gran oportunidad de convertir el dolor en enseñanza y el miedo en valentía, indicó tras anunciar su tumor. La propia actriz argentina afirmó que se lo detectó en el brazo y es benigno, que le duele porque aprieta un nervio. Anunció que será en enero en el que se someta a un tratamiento, me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos, señaló. Hace cuatro años, la actriz estaba sometida a tratamientos por el cáncer de mamá que tuvo, perdió uno de los senos, en aquel entonces publicó en sus redes una foto en la que mostró su cuerpo tras las difíciles quimioterapias. Así fue su lucha contra el cáncer sigue leyendo, más video, ya me tienen harta, se le sale a Andrea Legarretan vivo en el programa hoy más a jugador que torturaron lo encontraron en la cama con esposa de dueño de casa, señal investigación más video. Fernando del Solar e Ingrid Coronado inician nueva relación más video. Este es el auto más seguro del mundo, más Japón ofrece trabajo a medio millón de inmigrantes más estos son los cárteles mexicanos que dominan el tráfico de.